La importancia de un retén en buen estado. ¿Se acuerdan que hace algunos días atrás habíamos cambiado un retén justamente de este lado? Un ACG 150 que hacía demasiado ruido. Y ahora, la gran mayoría de comentarios se centraban en qué hacía ese empaque, por qué se cambió ese empaque y por qué dejó de ese ruido. Bueno, vamos a tratar de explicarles de una forma bastante sencilla por qué se cambió el retén, perdón, el retén que va aquí justamente en este lado, y por qué inmediatamente apenas cambiamos el retén dejó de ese ruido. Bien, los propios fabricantes, si ustedes se pueden fijar ahí adentro, por este lado del rodillo lo dejan con su respectivo blindaje o con su respectivo retén. Ya les explico para qué sirve. ¿Se acuerdan que nosotros aquel día la moto tenía un sonido como metálico, como de golpeo, pero no tan agravado? Nosotros cambiamos este retén porque resulta que el aceite estaba saliendo por aquí y bajaba directamente al cárter. Entonces, cambiamos este retén e inmediatamente la moto mejoró. Si tú no viste ese video, te invito a que veas. Aquí te dejo en la descripción para que sepas cómo se cambia también, porque ahí está el proceso completo. Pero ahorita simplemente les voy a explicar por qué. Por qué dejó de sonar. Ok, el engrane del árbol de levas va en esta posición. A ver, ¿dónde está el punto? Está el punto aquí. Ahí está el punto. Sí, ahí está el punto. Ahí está el engrane del árbol de levas. Entonces, cuando el aceite retorna desde la cabeza de fuerza, lubricando todo lo que hay arriba, tiende a llenarse en este espacio de aquí. Vamos a quitar el árbol de levas. Tiende a llenarse en este espacio de aquí. Si es que este rodillo de acá no tiene el retén y si es que el retén de acá está dañado, entonces todo ese aceite se va a escurrir, todo ese aceite se va a filtrar. Mientras tanto, que si esos están en buen estado, aquí va a haber acumulación de aceite. Aquí va a haber una breve acumulación de aceite. ¿Qué pasa cuando los engranes están trabajando sumergidos en aceite? Menor ruido, mayor lubricación. Menor desgaste también. Entonces, justamente es por eso que deja de sonar. Cuando estos engranes están trabajando prácticamente secos, todo el aceite se está escurriendo tanto para allá como para acá, entonces ahí comienza el ruido. Bueno, también cuando hay desgaste, por ejemplo. Yo aquí tengo un árbol de levas que ya tiene desgaste. Si ustedes pueden ver, ya tiene picaduras en todo su cuerpo de engranaje. Entonces, prácticamente ya va a comenzar a hacer ruido. En este caso, yo estoy montando uno completamente nuevo. También lleva un orrin pequeño aquí. ¿Se ven? Justamente eso va ahí. Entonces, cuando tenemos nosotros acumulación de aceite, obviamente al estar sumergido en aceite va a hacer mucho menor ruido. Va a hacer poquito ruido y va a trabajar la pieza completamente sumergida. Entonces, esa es la importancia de que tenga el reten en buen estado. Generalmente este día acá los fabricantes siempre mandan ese reten en el rodillo puesto. Alguna vez yo vi un video tutorial de una persona que tiene muchísimos años de experiencia y me dijo, o sea, en el video decía que ese reten de ahí no se tocaba. Que si es que montamos nuevos rodillos ese reten de ahí no se tocaba. Yo no entendía muy bien porque anteriormente a mí me habían enseñado que al interior del motor nada va con reten. Ningún rodillo va con reten. Luego, ya entendiendo cómo es el funcionamiento de la motocicleta, entendí exactamente por qué tiene que ir ese reten de la de allá del rodillo y por qué tiene que estar este reten en buen estado. Incluso yo no entendía por qué un reten dentro del motor, si se supone que todo el motor tiene que estar mojado, todo el motor está trabajando con aceite gracias a la bomba. No entendía por qué del reten. Pero luego, obviamente ya viendo el funcionamiento, viendo qué provoca cuando este reten está en mal estado, pues se entiende claramente que es para que trabaje sumergido el árbol de levas en aceite y nos provoque el menor ruido y el menor desgaste posible. Mis amigos, compartiendo importantes datos con ustedes, espero se suscriban, me dejen su importante like, su importante comentario. Nos vemos en un próximo video.